En el contexto del reciente paquete de ayuda aprobado por el Senado estadounidense para Ucrania, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado a Washington de intentar involucrar a su nación en el conflicto, en una búsqueda de activar un mecanismo que no solo arrastraría a Bielorrusia, sino que también amenazaría la estabilidad de toda Europa. En este sentido, Lukashenko advierte que este conflicto no es un asunto lejano, sino una amenaza inminente de la soberanía de su país, haciendo un llamado a que de una vez por todas se escuche al presidente Putin y se aproveche mientras que Ucrania tiene un presidente legítimo para sentarse de nuevo a buscar la paz en la región, pues es posible que después sea demasiado tarde. Los detalles A continuación El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado al gobierno estadounidense de intentar involucrar a su país en un conflicto militar, activando un mecanismo que arrastre a otros estados al conflicto ucraniano. La idea, según el mandatario, sería debilitar tanto a Europa Occidental como a Europa Oriental, lo que terminaría siendo altamente beneficioso para este imperio en decadencia, especialmente ahora que se aproximan unas elecciones con muy poco brillo. El líder bielorruso subraya que el reciente paquete de ayuda financiera de Washington a Kiev es un factor clave en la intensificación de las tensiones ad portas de una derrota estrepitosa de Zelensky, quien busca desesperadamente un segundo aire, al igual que lo hace Biden. Lukashenko también ha criticado al gobierno neoliberal por promover una narrativa agresiva contra Bielorrusia y Rusia, incrementando, así, la hostilidad del bloque de la Alianza Atlántica hacia estos países. En este sentido, recordó que el número de militares estadounidenses desplegados en Europa es comparable al tamaño total del ejército bielorruso y que las fuerzas del bloque belicista del norte también han aumentado su presencia en el continente. Por otra parte, destacó que ha observado mejoras significativas en la infraestructura militar al otro lado de la frontera occidental de Bielorrusia, incluyendo aeródromos, bases navales y campos de tiro, lo que causa suspicacia. Además, menciona la creación de bases avanzadas para el despliegue rápido y el almacenamiento de equipo militar. Sin embargo, Lukashenko ve una oportunidad favorable para las conversaciones de paz y sugiere retomar los acuerdos de Estambul como punto de partida. Aunque un tratado de paz entre Moscú y Kiev no tendría que basarse necesariamente en estos acuerdos, los considera un buen comienzo para avanzar en las negociaciones, un tema también tocado por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con bastante insistencia. Asimismo, el presidente bielorruso advierte que los líderes militares y políticos occidentales ya están declarando públicamente que no deben permitir una victoria del Kremlin en territorio ucraniano, incluyendo una retórica bastante creativa sobre las intenciones de este en Europa Occidental. Es por esto que ha sugerido que si se busca evitar tal resultado, el real, no el inventado, ahora es el momento de negociar, evitando al mismo tiempo soluciones radicales, como la absurda fórmula de paz propuesta por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Y es que esta fórmula es calificada por Lukashenko como inviable, por decirlo menos, argumentando que Moscú no se retirará de los territorios que ha liberado, especialmente porque esto significaría abandonar a los pueblos que sufrían bajo el totalitarismo y la xenofobia de Kiev. Igualmente enfatiza que si Ucrania no inicia negociaciones de paz con Rusia pronto, no solo perderá la conflagración, sino que podría perder además su condición de Estado y dejar de existir no solo por la nación rusa, sino por la de Occidente. En este sentido, ha hecho un llamado a aprovechar este momento crucial para tomar decisiones significativas, instando a Ucrania y a sus patrocinadores a decidir, resaltando la urgencia y la importancia de la situación actual. El presidente ruso Vladimir Putin ha expresado además la disposición de Rusia para entablar negociaciones con Ucrania, siempre que no se impongan condiciones previas que imposibiliten al menos sentarse a la mesa en aras de la paz. Por su parte, Lukashenko ha recordado los documentos ya firmados por ambas partes, sugiriendo que se deberían retomar los principios acordados previamente, evitando las traiciones, como el triste papel que jugó en su momento la ex canciller alemana Angela Merkel. Advirtió además que las negociaciones deben comenzar mientras el actual gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky tenga la autoridad para hacerlo, dada que el mandato está muy próximo a concluir, lo que intensifica la preocupación de que la ventana para un acuerdo legítimo se esté cerrando. Podría surgir una situación en la que el propio Putin diga, compañeros, ¿con quién debemos firmar un acuerdo? Los poderes del presidente de Ucrania han expirado, explicó el mandatario belorruso. Hoy firmaremos algún tipo de acuerdo con él, mañana llegará al poder un nuevo presidente, esto no le gustará, aseguró el mandatario, sugiriendo que, al igual que en Minsk, Occidente se aprovecha de estos detalles para impedir el avance de la situación, agregando que seguramente dirán, pues un presidente ilegítimo firmó esto, pronosticó, además de sugerir que ante tal escenario, Washington podría forzar a Kiev a continuar con el conflicto militar, pues en sus palabras, lo lograrían presionando el bolsillo de las autoridades ucranianas. Miles de millones siempre aprietan demasiado, concluyó. En otro orden de ideas, Lukashenko ha informado sobre un intento de ataque con drones a Minsk de este territorio lituano, lo que resulta altamente peligroso, pues en el caso de que se concretara, obligarían al país a defenderse, liberando una reacción en cadena. Sin embargo, este fue frustrado por los servicios de inteligencia bielorrusos, pero aunque Lituania ha negado estas acusaciones, el jefe de la KGB bielorrusa ha anunciado la adopción de medidas de seguridad severas en respuesta a la amenaza. En cuanto al paquete aprobado por Washington, justo cuando parece que Ucrania está a punto de derrumbarse por falta de soldados, de armamento, municiones y, más que nada, de ganas para luchar en contra de sus intereses, es preciso recordar algunos detalles. El Senado estadounidense aprobó recientemente una significativa ayuda destinada no solo a Ucrania, sino que a Israel y Taiwán también, en un movimiento que ha desbloqueado fondos que estuvieron estancados en el Congreso por meses debido a desacuerdos partidistas. El desglose de dicho paquete revela una asignación de 60.800 millones de dólares para Kiev, lo que subraya el compromiso del país, de las barras y las estrellas con Ucrania, o más bien, con sus intereses en la región, pues todo parece indicar que lo que se busca es dinamitar la paz, en donde ésta no le convenga al tío Sam, le hace Europa Oriental, Oriente Medio o Asia Oriental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande